Con la misma línea no creo que sea mucho, pero no puede ser. En cuanto a la primera pregunta de la diferencia, no jugar en el campo, no va a quedar en manos suya, y eso afecta siempre a los empresariales que se han visto en el campo, salvo que puedan ser sustituidos por más patrocinadores o otros conceptos que podrán, vamos a tener que recordar que en la temporada que viene también, los audiovisuales podrán tener un aumento de la diferencia. Queremos, pero se debe bajar bien la decisión del grupo, pero evidentemente hay menos en el campo en la comunicación. En cuanto al levante en el deportivo, pues también este año ya entra en vigor las nuevas ayudas del descenso, además que no son retornables. Es muy importante y, bueno, volvemos a los números finales, pero aproximadamente el levante tiene dos circunstancias importantes de cada temporada que viene. que ayudan al descenso directo, yo calculo que está sobre 14 millones de euros, y luego al descender determinada visión, los ejercicios visuales, los equipos que descenden, como hay un ratio de capacitación efectiva, pues salen con esa cantidad de distancias también. tiene más ventaja respecto al resto, o sea, porque las circunstancias que creo que el levante no va a tener el programa para enfrentar esa dimensión, y eso es que se puede tener una salida de la mayoría de la vida. ¿Cuál es el final del Champions y la final del Champions? ¿Es que existe el equipo en España como es un éxito de los clubes que más se ingresan? Yo creo que es un éxito de los clubes que más se ingresan, yo creo que es un éxito de los clubes que más se ingresan, que no son de los clubes que más se ingresan, y esta reflexión de las finales de Europa League, y luego también el Atlético Madrid tampoco es de los que más se ingresan, pero bueno, yo creo que ese factor eso demuestra que el dinero no lo es todo, y yo, el éxito del club de España son quienes dirigen estos clubes, en mi opinión, que han sido capaces durante muchos años, y incluso con las estructuras económicas que les hemos impuesto desde la Liga, conseguir estos éxitos, yo creo que hay que felicitar, evidentemente siempre a los jugadores, pero yo creo que esta vez, más que nunca, los directivos, presidentes, directores, que tienen que tener el máximo reconocimiento, que han sido llevados a todos los clubes, con las máximas cotas de gestión, y están en este ámbito económico y deportivo. No lo he recibido, pero si hubiésemos recibido, tampoco te lo voy a decir. No sé qué le parece, si yo soy presidente de una seseta, y qué le parece a Cristiano Ronaldo por llamarle, que alguien debería hablar cuando tuviera un saludo amarillo. No lo sé si es así, en momentos, en circunstancias, no lo sé. Yo creo que todos los jugadores tienen que tener un respeto a los árbitros, y que hay que ahorrarse cualquier tipo de insulto. Esto no es un tema este más grave o menos grave, que a veces se valora, pero hay que respetar al árbitro y no hay que... Ningún tipo de insulto. Si estamos trabajando que no hay insultos de las radas, ¿cómo no vamos a trabajar? Que no hay insultos en el campo, ¿no? Es una gran lacha. Es un favorito del Atlético de Madrid, por la intensidad que demostró en semifinales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, si fuese por el partido que vi ayer, pues a lo mejor tengo que quedar ante cada licencia que no me dudas.